Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas noches. Noche de miércoles, fresquita, ¿eh? Y aquí estamos, para ser desiguales en la televisión pública. Bueno, atención, porque miércoles de acción en el Congreso Nacional, en este momento en Cámara de Diputados, seguramente podremos compartir algún cierre de bloque, porque se está discutiendo el tema boleta única. La oposición consiguió ahí, justito, el número para poder habilitar la sesión y se está discutiendo en este momento, por iniciativa de la oposición, el tema de la boleta única para las próximas elecciones. Y además está con nosotros ya en el living de desiguales, Nicolás Mazot, concejal de Tigre, director del Banco Ciudad, diputado nacional, mandato cumplido, vamos a charlar con él. Promesa de entretenida charla política seguramente. Lucila, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo Caruso? Muy bien. Desde los Estados Unidos va a estar el señor Pablo Ibáñez también, ¿eh? Porque viajó, me lo acaban de decir, me lo acaban de conseguir. El mar viajó a la cumbre de las Américas, en Los Ángeles, y desde allí va a salir con desiguales, de hecho son un par de horas menos, con lo cual hay más actividad en este momento en esa zona de los Estados Unidos. Y nos va a contar cómo fueron estos primeros momentos de la comitiva argentina allí en el marco de esta cumbre, que tuvo una polémica muy interesante en la previa por países a los que no invitó y otros que no fueron porque no invitó a esos países. Y mucha expectativa por el discurso del presidente de mañana. Y mañana cómo va a plantear este tema, ¿no? Sí, claro. Queríamos comenzar desiguales con una noticia que se conoció, al menos públicamente, en la jornada del día de hoy, que está relacionada a la Universidad de Buenos Aires, que es esta. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, es la mejor universidad de Iberoamérica por octavo año consecutivo. Y acá están viendo cómo de 2014 a 2022 subió posiciones. ¿Por qué queríamos mostrar esto? Porque, y ya lo hemos dicho aquí en desiguales, lo voy a decir. Argentina no es un país de mierda. Digo, ¿tiene cosas que funcionan mal? Sí. ¿Tenemos problemas? Re contra. Hay personas que tiran en contra y que tiran una palabra que tampoco voy a mencionar en este momento constantemente, también. De ahora, no. De hace muchísimo tiempo. Eso también es verdad. Pero no todo es una cagada. Digo, que la Universidad de Buenos Aires, y vamos a ver las placas siguientes, ¿y por qué decimos que Argentina no es un país de mierda? Es la única universidad de Iberoamérica en el top 70 mundial. Comparamos ahí, por ejemplo, el número uno es el MIT, esto es en Estados Unidos. El número dos, la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Tres, no, mirá, tres es Estados Unidos. Cuatro ya es la de México, no, a 104. ¿Cuál es la cuarta? No, no está en este lugar la cuarta. Pero tenemos la quinta, que es Harvard. Bueno, lo que sería el primer mundo, el mundo más desarrollado, donde está el top 10. Pero quiero ir a la placa siguiente, que dice que la UBA es la única universidad pública, gratuita y masiva en lograr esta posición de excelencia. Y hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que nadie cae, que uno se cae en la educación pública o que ningún hijo o hija de una familia que le cuesta mucho llegar a fin de mes, digamos, logra un título universitario. Bueno, no todo funciona tan mal. Hay errores y hay cosas que no están tan bien en la UBA. Así, ya lo va a decir Pablo Caruso. Pero esto creo que es una buena noticia. Sí, efectivamente. Ni más ni menos ayer en AEA, en la Asociación Empresarial Argentina, en la convención que ayer trabajamos, uno de los empresarios, Federico Brown, dijo, Argentina es un país fallido. Hay un tema de autoestima muy importante. La autoestima, si tenemos buena autoestima respecto a lo que somos, por supuesto, muy conscientes de lo que nos falta, es sumamente importante para poder gestar lo que viene, para poder entender cuáles son los dilemas del presente. De hecho, la Universidad de Buenos Aires tiene sus problemas. Uno podría decir, ahora se lo vamos a narrar, pero bueno, a pesar de todo lo que vamos a contar, esto que recién reflejaba muy bien en las placas Lucila Trujillo, tiene problema de presupuesto para sus facultades, no alcanzan las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Tiene problemas edilicios. Hay problemas, por ejemplo, con un centro de salud que es realmente un caso testigo emblemático en la Argentina, pero también en el exterior, un centro de salud propio de la Universidad de Buenos Aires, que en este momento no está funcionando, no tiene actividad y hay riesgo de vaciamiento bien concreto. Tiene que ver con las autoridades, concretamente el rector Barbieri es el que debería tomar otra decisión respecto a este tema. Lo que estamos viendo es un picadito de fútbol que organizaron docentes universitarios porque están reclamando su sueldo, su salario, sobre todo que llegue por arriba de la canasta básica, digamos, que marca la línea de pobreza. Es decir, hay un montón de problemas que tiene la Universidad de Buenos Aires, ahora algunos más agudizados, algunos mejor predispuestos, pero en general de hace mucho tiempo. A pesar de todo esto, a pesar de todo esto, los resultados que compartíamos y la noticia de hoy. Debe ser nuestro orgullo la Universidad de Buenos Aires, entre todas, un montón de otras cosas. Vamos a la mesa. Vamos. Con nuestros compañeros desiguales, programa Libre de Humo. Hoy con el señor Néstor Espósito, con el señor Nicolás Fiorentino. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor Néstor? Probablemente usted ya no se acuerde porque pasó mucho tiempo, ya caí donde es uso. Hay un señor en la Argentina que se llamaba Marcelo D'Alessio, que se presentaba como agente de la DEA, como agente de inteligencia y como un hombre muy vinculado con el gobierno 2016-2019. Bueno, cayó en desgracia y hoy fracasó su último intento de evitar un juicio en el que puede ser condenado a penas de hasta 10 años de prisión y llevarse a la rastra a unos cuantos personajes importantes. En un ratito lo charlamos con Néstor Espósito. ¿Qué dice Nico Fiorentino? ¿Cómo andás? Muy bien. Yo los invito a que se queden porque... Me encantan los pitucones. Sí. Siempre gusta Césarco Fiorentino. A mí me siento que me pone la vara muy alta. Siento que todo lo que tengo que decir tiene que ser virtuoso y no da muy con mi perfil. ¿Qué va a ser? Pero es lo que hay. Se intenta. Es lo que hay. Muy bien. Los invito a quedarse porque vamos a escuchar a un Mauricio Macri que creo que no estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar. Ayer dio un discurso en el Yacht Club de Olivos. Se presentaban los equipos técnicos que trabajan para la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. De hecho, nuestro invitado Nicolás Mazote estuvo allí también. Ahí estuvo. Ahí estuvo. Le vamos a poder preguntar sobre eso. Pero trajimos algunos recortes del discurso porque estamos muy acostumbrados al Macri que habla con medios. Que habla en un contexto de interpelación periodística. Lo vamos a escuchar hablándole a la tropa y hablando de un lugar en el que viene hablando hace un montón y que nosotros lo venimos diciendo. Es un lugar de jefe. De jefatura. Bueno, vamos allá a meternos en esto. Pero antes vamos a ir al Congreso porque decíamos, en este momento se está debatiendo en la Cámara de Diputados. De hecho, posiblemente escuchemos algunos de los discursos de cierre durante Desiguales. Pero ya estamos en comunicación con el diputado Hernán Pérez Araujo del Frente de Todos. Estamos, diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pablo Caruso, Luri Trujillo, los saludan. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, ¿en qué instancia de debate se encuentra en este momento la Cámara? Teniendo en cuenta que se consiguió el quórum ahí al límite hoy pasado el mediodía. Sí, muy ajustado. En este momento llevamos ya casi siete horas de sesión. Están a punto de culminar los discursos individuales y vamos a ir dando paso a los cierres de los encargados y designados de cada bloque para esa tarea. Ya creo que una horita, dos más y estaremos votando. Ahora, ¿cuál es, y esto de lo que se debate por supuesto, la importancia para Juntos por el Cambio de que esto efectivamente se convierta en ley? A mí me parece que la importancia radica en la obtención de una mayoría transitoria y que tiene que ver absolutamente con esta coyuntura y es una demostración de fuerza de parte de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Esto de aquí a convertirse en ley tendrá que pasar por el Senado y tener la correspondiente pase luego al Poder Ejecutivo para que sea promulgada. Todavía faltan varias etapas. La importancia que le da Juntos por el Cambio es esa, una demostración de fuerzas y un poco marcarnos la cancha aquí en la Cámara de Diputados. Esta vez le salió, yo lo dije en mi alocución en el recinto, no sé si esto va a suceder en otros temas que por ahí no logran obtener esta mayoría. ¿Cuál es el desafío, diputado, para el Frente de Todos sobre cómo construir mayorías para una enorme cantidad de proyectos de ley que están pendientes y que para el gobierno, por supuesto, son importantes? El desafío es obtener consensos mediante el diálogo, no nos queda otra. Somos 118 diputados. Nosotros para obtener la sanción de cualquiera de las leyes que vienen del Poder Ejecutivo o que vienen originadas en la suscripción por parte de legisladores y legisladoras de Frente de Todos, necesitamos 129 para tener quórum y luego para votarlo de acuerdo a la mayoría requerida. Eso está claro. Entonces hemos invitado a la oposición, también lo dijimos hoy, hemos invitado a la oposición a salir de esta coyuntura, de esta demostración de fuerza, de esta tensión permanente y ver si podemos hacer una agenda de consenso. Algunos temas que son de importancia significativa para la sociedad argentina, como el compra argentino, como el alivio fiscal a los autónomos y monotributistas, son temas de tratamiento urgente. Entonces, es ahí donde estamos trabajando, sobre todo con los bloques con los que se puede hablar de una manera más razonable, que son los bloques de la oposición que no incluyen a Juntos por el Cambio, con quien está claro que el diálogo tiende a ser bastante infructífero. Diputado, entiendo que dan por descontado que la ley de boleta única va a tener media sanción en el día de hoy. 130 votos, 131, si no me fallan los cálculos. Habrá que ver si están todos presentes. Ojo, en el momento de la votación tienen que tener como mínimo 129 votos. Es una ley que tiene que ver con el sistema electoral, que requiere la mayoría absoluta de 129 votos. Veremos, por ahí hay algún distraído y nos da alguna sorpresa, pero no creo. Diputado, ¿cómo es este fenómeno político según el cual la oposición consigue una mayoría necesaria para impulsar una ley con la cual el oficialismo está de acuerdo y todas las leyes que el oficialismo necesita nunca consigue esa mayoría para sancionar esas leyes? ¿Por qué la oposición puede generar consensos y el gobierno no? Bueno, el fenómeno político fue dado por la elección del año pasado, esto está absolutamente claro. Se ha conformado una nueva mayoría y algunos diputados que oscilaban entre un sector y otro de las dos fuerzas mayoritarias, hoy creo que se han recostado del lado de la oposición y no del oficialismo. Algunos casos son aliados del oficialismo para tratar algunos temas y aliados de la oposición para tratar otros. Yo no creo que los diputados de la gobernadora Rionegrina o que los diputados de Córdoba o del socialismo de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires que comanda Topo Rodríguez estén en todos los temas a favor de Juntos por el Cambio. Me parece que de eso se trata, de buscar consensos, esta vez yo creo que con una mayoría muy acotada, muy escasa para tratar un tema de una reforma electoral como la que estamos viendo, me parece que se necesitaba un consenso más amplio, pero bueno, los números a veces son tiranos, los han conseguido y ahora nos tocará a nosotros conseguirlos para tratar los temas que nos interesan porque le interesan a la ciudadanía. Diputado, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Gracias. Bueno, y nos vamos ahora sí, como habíamos prometido, a los Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles, allí se está realizando la Cumbre de las Américas, mañana hablarán presidentes y presidentas, no tengo en claro si hay alguna presidenta mujer en la cumbre, está nuestro compañero Pablo Ibáñez. ¿Qué haces, Pablín? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andan Pablo, cómo andan Luli, cómo andan todos por ahí? Y 15, 5 y cuarto de la tarde aproximadamente, 4 horas de diferencia con ustedes, todavía hace un poco de calor, empezó a bajar un poco el clima, está un poquito más tranquilo y al mediodía llegó a ser 29, 30 grados. Y ya empezó la parte más gruesa, con más volumen de la cumbre de presidentes, porque hace, digamos, media hora, 40 minutos, justamente por este caminito que van a ver por acá y este paso que se ve hacia atrás. Ese es el acceso que recorrió el presidente Alberto Fernández con la primera dama Fabiola Yáñez para el ingreso a la cumbre inaugural, al encuentro inaugural de la cumbre. No hay discursos, hay saludo con el vicepresidente, el presidente Biden, perdón, saluda a todos los representantes de los que integran justamente la cumbre de las Américas con las ausencias que se conocen y mañana van a conocerse los discursos. Hay que esperar dos discursos para mañana. El de Biden, que es el discurso inaugural, y el de Alberto Fernández, que cierra la jornada como presidente de la Cepal. ¿Por qué es importante seguir ese dato, Pablo, Luli, los amigos que están y los compañeros? Porque justamente, la CELAC, perdón, porque justamente ahí se va a definir el tono político del discurso de Alberto Fernández como representante, no solo de la Argentina, sino de esta entidad que reúne a los países de América Latina y del Caribe. Y donde hubo mucha protesta justamente porque esto es para algunos la cumbre de los excluidos. Porque hubo tres países, como se sabe, que no fueron directamente invitados, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y hubo otra serie de países que a partir de esas exclusiones decidieron no participar. Bolivia, México, Guatemala, Honduras y 14 naciones del Caribe fueron las que decidieron no participar producto de estas tres exclusiones. Ahora, Pablo, por lo que sabés, ¿ese discurso va a ser en un punto la voz de los que no están o la voz de Argentina como presidente de la CELAC? ¿Por qué no es lo mismo, digo, no es lo mismo ir con reclamos particulares que hablar en nombre de parte de un continente? Sí, por supuesto, Luli, Alberto Fernández, es las dos cosas. No se puede escindir de una o de la otra cosa. En este caso, particularmente, en el discurso de mañana, va a hablar como presidente de la CELAC. Va a hablar como presidente argentino, naturalmente, pero va a exponer el planteo de la CELAC en buena medida porque los países de América Latina y el Caribe quieren expresar, más allá de que alguno lo haga individualmente, una posición general, un planteo general respecto a cómo está la relación en las Américas, específicamente con Estados Unidos. Por eso es particularmente relevante el discurso de mañana de Alberto Fernández. Y eso que vos preguntás, en qué condición lo hace, hay un dato más que de alguna manera lo refleja. Alberto Fernández va a tener su bilateral como presidente argentino el 25 de julio en la Casa Blanca en Washington con Joe Biden. Entonces, ahí hay que entender que la posición, en este caso particular, en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas de Alberto Fernández, tiene más que ver con su rol de portavoz de la CELAC y también de portavoz de los países que no están presentes, como decíamos. Algunos porque no fueron invitados y otros porque expresaron su descontento con esa serie de exclusiones. Nicolás Fiorentino. Bueno, Pablito, ¿sabés que estoy pensando en esto de que el presidente Alberto Fernández hable como presidente de la CELAC, hable en nombre de la CELAC? Por ahí te voy a preguntar algo que no vas a poder responder, pero ¿hubo alguna asamblea de la CELAC para determinar cuál es la posición de la CELAC o todos los países confían en lo que el presidente Alberto Fernández vaya a decir? Porque la CELAC tiene muchos colores políticos adentro. No, primero que está claro, pero la CELAC tiene primero un ámbito de definición general que tiene que ver justamente con la reunión de presidentes, que dicho sea de paso les adelanto que se va a convocar una cumbre de la CELAC, se está resolviendo para la primera semana de diciembre en Buenos Aires, ese es el primer dato. Y segundo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esta dilación de Alberto Fernández respecto a confirmar o no la presencia en la cumbre de las Américas? ¿A qué respondía? A que Alberto Fernández estaba haciendo una ronda de consultas con los distintos presidentes, con los distintos países para poder acordar no solo su concurrencia, en ese caso como titular de la CELAC, sino también venir a definir lo que se considera que es un planteo general. Y hoy... Como una asamblea en off, digamos. Hubo una reunión de cancilleres donde estuvo... Sí, pero fue una reunión de cancilleres, estuvieron los representantes de todos los países de todos los países que están formando parte de la cumbre, vale la pena aclarar. Estaba Blinken, que era el Departamento de Estado, y estaba Luis Almagro, de la OEA. ¿Qué ocurrió en esa reunión? Santiago Cafiero fue el primero que habló de los cancilleres y tuvo una posición muy dura sobre el desempeño de la OEA. La OEA es una organización de Estados Americanos, como le dice su nombre, reúne a los países de todo el continente de este sur, pero tiene un sesgo de muchísimo predominio de Estados Unidos, siendo realmente como es de alguna manera el hermano mayor del continente, del barrio, digamos, el más grande del barrio, se suele decir. Ahora, en esa reunión de cancilleres, todos los que opinaron, todos los que hablaron, se movieron en la línea de objeción al manejo, no solo de la OEA, sino también con quejas y reproches por las excursiones. El único canciller que no siguió esa línea fue el representante de Colombia, que tiene una línea mucho más enfocada con Estados Unidos, y que justamente ahora está en una definición de balotaje en estos días, porque Duque, el presidente de Colombia, está terminando y se está definiendo en estos días nada más quién va a ser el próximo presidente. Por lo tanto, no hubo una cumbre para discutir. Sí hay contactos permanentes entre los cancilleres y los diplomáticos. Hubo una ronda de consultas de Alberto Fernández y los cancilleres han venido planteando esta línea. De hecho, lo hizo hace 10 días y lo hizo el lunes pasado el presidente de México también, la otra potencia del bloque. Pablo, muchas gracias. Será interesante mañana conversar también, después de la palabra del presidente Alberto Fernández, como anticipo lo de Cafiero, muy fuerte, digamos, respecto de los señalamientos de la OEA y su involucramiento en el golpe de Estado en Bolivia. Pablo, gracias. Abrazo. Pablo, Luli, a todos. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Bueno, insistimos, ya está Nicolás Mazot en el living, ya vamos a ir a conversar con él. Lo invitamos a Nicolás Mazot, entre otras cosas, soy concejal de Tigre, director del Banco Ciudad, pero diputado nacional, mandato cumplido junto por el cambio, a escuchar la columna de Nico Fiorentino, que nos acaba de prometer que vamos a escuchar un Macri poco habitual. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas hice una columna contando un poco en qué estaba pensando? ¿Qué es lo que veía? Y traje un concepto, y ahí viene el primero de los cortes que vamos a ver, que era que estaba preocupado porque el PRO, o Juntos por el cambio, ya no representaba lo nuevo. Había tenido una experiencia de gobierno en términos de resultados económicos, sociales, fallida, podemos decir, y que estaba preocupado porque ese concepto, que era el nuevo, que era la expectativa, la novedad, la cosa que no se había visto antes, ya era una herramienta que ya no la tenía. Y que sentía que el riesgo, quien estaba absorbiendo ese capital, era Javier Milei, eran los sectores de ultraderecha. Por el libertadismo como concepto político. Exactamente. Esto dijo ayer Mauricio Macri, referido puntualmente a lo nuevo en el Yacht Club de Olivos, lo recordamos en la presentación de los equipos técnicos de Patricia Bullrich. Ya claramente no somos lo nuevo, ya venimos hace unos años en esta batalla, hay algo que nos juega en contra, sobre todo los que ya estamos hace muchos años en el sistema. Y ella dijo, tenemos que volver a mirar atrás, volver a acordarnos como éramos cuando arrancamos. Había un bigote que hablaba que no había que ir más de concejal a millonarios. El Estado no puede estar para salvar solamente a los que están dentro o cerca del Estado. Esto es una mentira que atrapó en la Argentina hace muchas décadas y nos va llevando a la pobreza absoluta y los que han resistido son los que también, como dijo Patricia, se protegen no confiando en el sistema porque siente que nos va a robar. Entonces digo, necesitamos volver a repasar todos lo que estamos haciendo mucho, si realmente nos tenemos que corregir algunas cosas que se nos fueron contagiando, porque es muy contagioso este sistema de la dádiva, de la repartija, ¿viste? Es algo espantoso que nos ha imparido todos y creo que veníamos a cambiar eso. Somos el cambio o no somos nada. Nico, esto que estamos escuchando no se había escuchado hasta el momento, tiene que ver con una información que vos conseguiste, porque es el audio, la imagen era solamente ilustrativa de lo que decía Mauricio Macri. Ahora, traducción, a ver si interpreté bien. ¿Nos convertimos en la casta de la Cábala Milei? Un poco sí. Dijo, llevamos muchos años siendo sistema, ya somos sistema. No podemos seguir diciendo que no somos sistema. Pero fíjate que arranca diciendo, ya no somos lo nuevo y termina diciendo, somos el cambio o no somos nada. Por lo cual, en términos de... Es complejo el escenario que plantea. Veníamos a cambiar las cosas, como en tiempo pasado. Sí, bueno, después habla de corregir algunos errores. El segundo corte tiene que ver con la propia interna de Juntos por el Cambio, la convivencia de Juntos por el Cambio pre-escenario electoral del año que viene y también su evaluación de qué pasó en la Argentina adivinen en qué periodo, en los últimos 70 años. Uy, otra vez, a ver. Es importante que invalidean, pero mucho más importante es para qué queremos volver, ¿no? Y tener claro qué vamos a hacer. Y en eso incluye, como dijo Patricia al final, poder socializar en toda la coalición qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos llegar como en el 15, que la coalición arrancó en marzo y había que subir a la campaña. Llegamos un día después de ganar y dice, bueno, ahora queremos ir para que... Y todavía el consenso, prácticamente, en gran parte de las transformaciones que había que hacer. Hay gente valiosa que se quiere sumar. Hay que aprovechar la mayor cantidad de gente que ya estuvo, porque insisto, de haber estado. Todos los que tú no saben cuánto se quedaron cortos en el ejercicio del poder, ¿no? Un karma que he tenido estos años. A Dios mío, le agradezco a Dios, porque es una persona maravillosa. Se ha sido un quichete y siempre me dice, vos practicaste demasiado buenismo. Bueno, eso tenemos que corregirlo. La importancia ha sido muy enfática en eso. Ya vamos a sentarnos, no sé, a charlar con Nicolás Massot, pero quiero preguntarle al menos de lo que escucho hasta ahora. Por un lado esto de, bueno, ya somos la casta política, Nicolás, dando a entender eso a Mauricio Macri. Y por lo otro, si efectivamente, Juntos por el Cambio, practicó buenismo durante su gobierno. Bueno, a ver, yo creo que ahí lo más importante es rescatar lo que se puede y tratar de agregar lo que por ahí, en mi opinión, no se dijo, ¿no? Volver a los orígenes siempre está bien. Redefinir lo que uno busca representar. Es decir, que eso lo tomo de lo que dijo. Sí creo que hacer demasiado énfasis en ser lo nuevo y en ser, en todo caso, lo políticamente incorrecto es un atajo. Nosotros tenemos que aprovechar nuestro paso por el poder y tenemos mucho que corregir. Si es que la sociedad va a confiar en nosotros para volver a dirigirlo rumbo al país. Y eso se hace desde una autocrítica. A mí lo que no me gusta de lo que acabo de escuchar es la palabra nos contagiamos, ¿no? Porque el contagio implica que en realidad el mal viene de afuera, ¿no? Como si hubiera sido otro el responsable de lo que nosotros hicimos. Y en realidad fuimos nosotros mismos. La dádiva es contagiosa, dijo. Claro, pero por eso. Pero más allá del... Digo, a mí me interesa la palabra contagio, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que hacer bien cargo de lo que nos faltó. Yo creo, por ejemplo, que hay muchísimo para reivindicar del rumbo que nosotros planteamos. Es decir, yo creo que volvería a intentar buscar ese rumbo en muchas cosas. Lo que no lo haría solo, ni lo haría buscando culpables afuera. Lo haría con toda la complejidad que la situación del país nos pone de manera patente en frente nuestro y es que a las claras o logramos alguna metodología de ponernos de acuerdo en el largo plazo para seguir diferenciándonos como partidos. En el corto. Es decir, podemos seguir discutiendo, para agarrar un ejemplo del programa, que después si quieren lo hablamos, cómo hacemos para que la UBA esté mejor en ese ranking. Que creo que es una política que todos queremos llevar adelante. Todos, no. Yo ahí ya discutí. No sé si todos. Todos los argentinos, no. Bueno, por ahí todos los que estamos en este piso, seguro. Sí, los todos acá, sí. Pero, digo, podemos tener diferencias y es súper genuino que las tengamos respecto de eso. Pero es bastante preocupante que tengamos diferencias respecto de cuál es el origen de la inflación con la cual se financia el Estado y que nos golpea a todos por igual. O por ahí no a todos por igual, digamos. Algunos peor. Algunos mucho peor, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que no encontremos acuerdos en esas cosas. Estoy absolutamente cómodo con el disenso en las cuestiones en donde es normal tenerlo. Creo que a la Argentina lo que le falta es un liderazgo con la suficiente grandeza como para llegar con lo propio y gobernar con todos. Y no lo hemos tenido. No lo tenemos ahora y no lo hemos tenido en mucho tiempo. Hay un dato que se pierde en el... Yo seguiría repreguntando, pero hay un video más que es único. Hay un dato que se pierde en el video que vimos recién que, básicamente, si bien todavía no dijo que va a ser candidato, ni si tiene su candidato, está diciendo que quiere que gobiernen las mismas personas. Armando Gabinete dijo, hay que valorar las personas que ya gobernaron, la experiencia y ver qué cosas quieren corregir de los que ya estuvieron. Pero también hay una crítica muy fuerte de los que no se animaron a ir a la velocidad a la que se tenía que ir. Y ahí te digo otra cosa. Dentro de la coalición, en teoría, no se aceptaría eso. Porque la Unión Cívica Radical lo que está diciendo es, en caso de que en una interna, en Juntos por el Cambio, gane el candidato del PRO, nosotros queremos ser parte del gobierno, no como fue de 2015 a 2019. Bueno, en el video que vimos recién también dice, bueno, nosotros en marzo cerramos la alianza, después vino la campaña, todo, y nos desordenamos. Que, si bien es real en términos concretos, hubo un apaso y gobernó el PRO, no es que la UCR, y Nicolás lo sabe porque era presidente del bloque del PRO en el Congreso, no es que la UCR fue un ancla que no le dejó gobernar, que le tensionó la interna, como puede pasar en el frente de todos ahora. Está deslizando un poco, desligando un poco de responsabilidades. No queda uno más que tiene que ver justamente con la UCR. Así que sos tan buena conductora que lo llamaste sin salar. Lo olí, lo olí. Todos los que somos integrantes del PRO lo alcanzamos, y los que son integrantes del radicalismo, del radicalismo republicano, de la coalición, para todos los cambios que tenemos que hacer. No tenemos nada que defender el status quo, porque lamentablemente somos tal vez la sociedad que ha tenido la mayor decadencia, que no hay ninguna otra, en estos 50, 70, donde te quieran parar. Entonces hay poco por defender a favor de continuar con las cosas que hemos hecho. Hay mucha gente que está muy mal, y muchas, que por suerte no es como los testimonios que tuvimos acá, que han decidido que ya no vale la pena pelear y se han querido ir. Y eso lo vamos a detener solamente si mostramos algo que entusiasme, que genere una convicción de que nosotros vamos a ir en el cambio en serio y con la altura. Pero si decimos hacer un cambio en serio, y en la previa nos matamos de nosotros, ¿quién nos va a ganar? O sea, la gente no es pelotuda. Bueno, esto se había viralizado un poquito. Qué sutil la producción, ¿no? Que le puso el pip a... Sí, cuando arrancamos hablando de... No, ahí arrancó, la conductora arrancó, en fin. Bueno, pero vuelve a aparecer la idea de que tenemos que ir al cambio en serio. Muy interesante lo que traes, ¿no? Se asume efectivamente como parte del estatus quo y la necesidad de dar un mensaje de un cambio... Sí, y una diferencia radical respecto, y no lo dije intencional, respecto a la campaña de 2015. En 2015 el discurso era, vamos a dejar todo lo que está bien y corregir lo que está mal. Ahora dice, no hay absolutamente nada que defender en el estatus quo. Nada. Nada, hay que dar vuelta a todo. Bueno, nos vamos al living, a la charla con Nicolás Mazot. Le pide al productor que me hable de vuelta que no lo llegué a escuchar. Yo decía que Nicolás había estado en la presentación, en este acto que recién compartíamos, pero nos aclaraba que había sido invitado pero que no estuvo presente. Bueno, otra vez gracias por estar acá, Nicolás. Recién dijiste algo muy interesante. Está claro que, por lo menos conceptualmente, lo que Macri reconoce es que cuando Milley habla de la casta o del estatus quo, se hace cargo y el riesgo o el temor de ser parte o ser visto por la sociedad como parte del estatus quo, que es lo que hay que dejar atrás. Y vos dijiste, ojo que procurar ser lo nuevo, procurar ser el cambio, no es un atajo. ¿A qué te referías? No, que me parece que nosotros, digamos, no tenemos que renegar de la experiencia que tuvimos. Creo que es un activo. O sea, la Argentina hasta hace algún tiempo tenía solamente un espacio político que tenía, por decirlo de la manera clásica, una burocracia formal. Es decir, gente que realmente conociera el Estado y que supiera ejercer el poder en el Estado. Que no es lo mismo que en cualquier otro lado. Digamos, hay que entender la naturaleza de los actos administrativos, de lo que es un decreto, de lo que es una resolución, de las implicancias que tiene una ley. En un mandato de cuatro años, cuando vos llegás, como me tocó a mí, o como le tocó a mucha de la gente del gobierno anterior, que es algo bueno, que se incorpore gente nueva a la política, pero, digamos, invertís una cantidad de tiempo importante en decir el un fardo, en aprender a dónde está la pelota. Y eso no hay que tirarlo a la basura. No podemos estar pensando que cada cuatro años hay que reciclar lo nuevo y el que no es conocido es mejor... Es decir, hay que naturalizar los problemas que tiene la ejecución del poder, los obstáculos que te pone el no poder ponerte de acuerdo, y atacar ese problema. No pensar que siempre el que viene atrás por no ser conocido, por no haber estado, es mejor que el que no pudo. Hay que preguntarse por qué el que no pudo, no pudo. Y me parece que ahí está la cuestión. Pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en Diputados, que tiene que ver con boleta única de papel, ¿es realmente lo que le interesa hoy por hoy a Juntos por el Cambio? ¿O es una jugada política interna de decir, mirá que en esta te conseguí el cuoro y te saqué? No, yo lo escuchaba. No conozco al diputado que habló personalmente. Pérez Araujo. No estaba cuando yo estaba. Pero no es así, de verdad no es así. Nosotros en nuestra gestión ya impulsamos este debate. Y también logró medir a sanción en la Cámara de Diputados y después no pudo avanzar en Senado. Es decir que nadie puede decir que no es parte de una plataforma. Y no es solo de Juntos por el Cambio, Luli. O sea, pensá que en Córdoba gobierna el peronismo hace 24 años y hay boleta única hace bastante. En Santa Fe actualmente gobierna el peronismo y hay boleta única. Se instauró cuando gobernaba el socialismo con apoyo del peronismo. En Salta gobierna el peronismo hace también más de 24 años y hay boleta única electrónica. En Mendoza gobierna el radicalismo, la sancionaron el año pasado con apoyo del peronismo. Es decir, es falso esto de que tenemos que meter este tema en la grieta. No me parece. ¿Cuántas veces ustedes dijeron sobre proyectos del ahora oficialismo que en realidad eran temas que no le importaban a la gente en las urgencias que hay? La pregunta que te trasladamos es ¿por qué esto va a cambiar si efectivamente el sistema actual no ha tenido denuncias que hayan prosperado de fraude, ni muchísimo menos? ¿Y si no se necesitaba un consenso un poco más amplio, ni más ni menos, que para modificar la ley electoral? Bueno, a ver, de vuelta. Respecto de lo primero, por supuesto. Este es el tema más urgente que tiene la Argentina, pero obviamente que no. Y está claro que en la ley de alivio a los monotributistas y a los autónomos, seguramente Cambiemos va a acompañar con algún comentario porque tiene leyes propias. Digamos, si hay un montón de temas... ¿Va a votar a favor, decís, del proyecto de Sergio Massa? No sé si el proyecto de Sergio Massa y un proyecto de Martín Tetás. Sinceramente no he visto las diferencias que deben existir, pero que te quiero decir de fondo, seguramente sí. Pero, digamos, hay un montón de iniciativas del propio gobierno que no avanzan porque es razonable que la oposición le pida al gobierno que primero se ponga de acuerdo entre ellos antes de venir a buscar el apoyo de la oposición. Y pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un proyecto que entró ya a la Cámara de Diputados, a comisiones, que tiene que ver con la renta extraordinaria. Esto que presentó Martín Guzmán, de lo que habló... Inesperada. Así lo llamó. ¿Hay consenso dentro del oficialismo para ese proyecto de ley? Sí, sí. En ese proyecto el Cambiemos no está de acuerdo, en gran medida no está de acuerdo. ¿Y por qué? Si en ese caso sería solamente 350 empresas, las que ganaron más de mil millones de pesos en producto, y digo esto, no de inversión y de decir, bueno, hice más plantas, contraté más gente, que eso es algo muy lógico y muy justo, sino porque hay una guerra en Europa. ¿Por qué eso, por ejemplo, nos acompañaría? Mirá, yo te voy a decir una cosa, porque de fondo, y esto nos puede llevar un tiempo, de fondo ese proyecto tiene un sabor cultural respecto de que el empresario tiene un rol casi perverso y que ganar plata está mal. Pero en Italia y en Reino Unido se votó algo muy similar, de hecho en Reino Unido es un porcentaje más alto. En Italia y en Reino Unido, por ejemplo, no tienen 80 puntos de inflación, y si los tuvieran tienen sistemas para que las empresas ajusten sus balances. En Argentina 80 puntos de inflación por ahora no tenemos anual. Anual, quiero decir. Estamos corriendo a más, Luli. No, ojalá no, ojalá, espero que no. No, ojalá que yo tampoco, pero digo, y nosotros tampoco resolvimos el problema de la inflación. Yo no estoy haciendo partidismo con eso. Ellos también tienen récord de inflación, ¿eh? Sí, Pablo, tienen 7 puntos de inflación. Pero dejame que diga lo que voy a decir, porque es respecto a las empresas. Aún en esos países, cuando la inflación crece a un nivel determinado mucho más bajo que el nuestro, las empresas pueden ajustar sus balances por inflación. Esto quiere decir que no pagan alícuotas infladas, producto de la inflación, de impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias efectivo de las empresas en la Argentina es muy superior al 35% que establece la ley. Precisamente por esto. Entonces, hay un montón, y además, otra cosa te diría. Hay empresas que vos no las tenés que medir por cuánto fue su ganancia en el balance anterior o en el balance trimestral actual. Las tenés que medir también por la inversión que han realizado en la Argentina en años pasados. Es que justamente eso es lo que se va a contemplar. Pero digo, es el 1%. O sea, realmente pienso esto. Cuando hay 40% de pobreza en la Argentina, un número horroroso, cada vez que lo repito, me parece mayor aún. Pero digo, son 350 empresas, un aporte de una sola vez. Es difícil creer que vos no creés que los que más tienen, tienen que poner un poco más. Pero es que no es un aporte de una sola vez. Son las mismas empresas que vienen aportando mayoritariamente desde hace mucho tiempo. Y es por esa razón que muchísimas de esas empresas podemos empezar a dar nombres, empiezan a hacer cosas que hacían en la Argentina en otros países. Es decir, destruyen empleo y sacan inversión. Y eso, créeme, que está bastante relacionado con la práctica argentina de crearle impuestos cada seis meses. Siempre hay una buena razón. Siempre. Y la mejor manera de sacar al 40% de la pobreza es con políticas sostenidas, interpartidarias, de generación de empleo formal. A la gente no hay que darle ni la educación adoctrinada en las escuelas, ni llenarle la heladera con subsidios. A la gente hay que darle laburo. Y eso no es que fracasó este gobierno y yo te estoy diciendo que nosotros no. De verdad, Nico me conoce hace más tiempo y yo no vengo a partidizar estas cosas. Trato realmente de que nosotros seamos parte de una generación que la lidere quien la lidere sea parte de la solución y no siga siendo parte del problema. El laburo formal se genera de manera sostenida y lo genera el sector privado. Eso es así. Sí, el Estado no genera empleo. Y para que lo genere el sector privado el Estado le tiene que poner reglas claras. Entonces, independientemente de que haya circunstancias extraordinarias, no podés agarrarte de cada una de las situaciones extraordinarias para siempre querer financiarte de la misma manera. Porque al final destruís empleo. Hay una experiencia muy concreta. Entiendo lo que decís de no querer venir a partidizar algunas cosas, pero siempre tiene un sesgo, una mirada ideológica que se reconoce. Y de hecho esto se puede charlar con vos porque lo planteás del lado argumental lejos de la emocionalidad que nos invade que a veces inhabilita este tipo de discusiones. Dicho esto, la práctica lo que ha demostrado es que el mayor periodo de crecimiento que ha tenido la economía, el empleo e incluso la ganancia de las empresas han sido durante las políticas de intervención del Estado de regulación de la economía. ¿Para qué lapso estamos hablando? Bueno, los gobiernos kirchneristas. Cuando ustedes gobernaron, sacaron impuestos, corrieron al Estado una enorme cantidad de regulaciones y efectivamente pasó todo lo contrario. Eso es muy difícil contrarrestarlo. Seguro hay peros. No, no es que hay peros. Pero en la general, el Estado fue más regulador, más interventor del proceso económico durante el kirchnerismo que con ustedes y fue donde más crecieron las empresas, el empleo y donde se redujo incluso la pobreza. Bueno, mira, yo no es que te voy a poner peros, yo te voy a tratar de describir como yo veo esa parte de la historia. Efectivamente, el periodo que va del 2003 al 2008 fue uno de los dos periodos de mayor crecimiento del producto en la historia argentina. Eso es un dato de la realidad e inobjetable. Lo que podemos discutir son las causas. Vos acabás de deslizar que te parece que las causas tienen que ver con que el Estado intervino mucho en la economía. Y yo creo, por el contrario, que las causas tienen que ver al igual que, y acá empiezo a abrir un poco el juego, ese mismo periodo fue el mayor periodo de crecimiento en la historia. También de Brasil, uno de los mayores de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, inclusive en la primera parte de Venezuela, de casi toda la región, de muchos países de África, y ¿qué te estoy queriendo decir con esto? De casi todos los países productores de materias primas que vieron en ese mismo lapso sus términos de intercambio más altos en la historia mundial. Claro, que con el Estado aprovecharon, redistribuyeron bien lo que crecieron y generaron empleo. Bueno, puede ser que lo hayan hecho en el corto plazo, pero fíjate que la intervención excesiva del Estado lo que logró en definitiva fue transformar esos seis o siete años virtuosos de muchísimos excedentes producto de la producción primaria sobre todo, que se tradujeron en superávit comercial, es decir, no teníamos un problema de dólares, ingresaban muchos dólares y eso permitió en gran medida el crecimiento del resto de la economía, y superávit fiscal, es decir, el Estado recaudaba más de lo que gastaba y por ende tenía con qué tomar decisiones políticas. Y ahí bienvenido los gobiernos de centro derecha y de centro izquierda que con los superávit fiscales hagan lo que su base electoral les manda. El tema es que, en todo caso, si eso se hubiera cortado en los niveles de 2007-2000, podríamos estar discutiendo de otra Argentina. Eso fue totalmente sobregirado y a partir del 2008 se perdieron ambos déficits, es decir, estamos hablando siete años antes de que cambie el gobierno. Con una crisis internacional comparable con... Con una crisis internacional que todo el resto de los países comparables con la Argentina, como Sudáfrica, como Turquía, como el propio Brasil, superaron, al igual que en la crisis del 2018, la superaron muchísimo más rápido. Te voy a ir al 2018 para que no creas que no estoy agarrando ejemplos nuestros. Nosotros también agrandamos muchísimo una crisis que también fue internacional por problemas locales. Es igual que la inflación, es decir, que vos me digas todos los países tienen inflación. Sí, por supuesto. Después podemos discutir cuál es el componente internacional de la inflación argentina, pero seguro que es bajísimo en comparación con los componentes domésticos. Entonces, para mí es mucho más compleja la historia, porque si nosotros nos quedamos con esa historia, con que el Estado intervino, hizo crecer la economía, después vino un gobierno neoliberal que abrió todo y la economía se redujo, habría que preguntarse por qué un Estado creciente como el de ahora no logra los mismos resultados que el anterior. Digo, el contraejemplo lo tenemos en la niata. Es decir, lo que ha pasado en realidad es que no supimos administrar la abundancia. Fue lo mismo que le pasó a Bolivia, a Brasil, a la Argentina y a Venezuela. Esa década de excedentes la volcamos en gasto corriente y después no pudimos financiarla más. ¿Y hoy quién la está financiando? Los mismos beneficiarios del gasto corriente. Hoy la gran contradicción es que tratás de aumentar las jubilaciones mínimas sin aporte, los planes que, a ver, son absolutamente necesarios. La pregunta acá no es si los mantenemos o no los mantenemos, la pregunta acá es cómo hacemos para financiarlos. Porque hoy la gente está yendo a pagar el subsidio a la energía en la factura del pan y la leche. Cruje por todos lados lo que está pasando. Y no empezó ahora, tampoco empezó con Macri, empezó cuando perdimos los superávits. Todo es discutible, pero por supuesto lo interesante es intercambiar el argumento. Sobre el tema planes, ahora lo vamos a ver en particular, pero una de las propuestas que presentó ayer Patricia Bullrich fue hay que sacar los planes de una y van a ver cómo se puede. ¿Estás de acuerdo con eso? No, no, tampoco lo dijo así. Yo no estuve, pero por lo menos no es lo que yo la escucho decir siempre. Pero más allá de para no hablar por Patricia y hablar por mí. Es la referencia. No, no, por supuesto. Pero mirá, ¿sabes qué pasa? Acá nosotros tenemos que empezar a observar los dos 40%, ¿no? Tenemos que observar con mucho énfasis y con mucha sensibilidad el 40% que vive por debajo de la línea de pobreza y tenemos que observar el 40% que le sigue hacia arriba. porque la Argentina tuvo una época en donde el 40% que le seguía al segundo estaba cinco veces por arriba de la línea de pobreza. Hoy está apenas una vez. Es decir, los siguientes 15 millones de argentinos que no son pobres monetariamente son casi pobres. Y entonces hay una colisión de derechos muy fuerte, Paulo, porque digamos, hay personas que con un ingreso disponible marginalmente superior a sus vecinos, tal vez, que es lo que pasa en la enorme cantidad de barrios de toda la Argentina, siente que, bueno, paga una cantidad de impuestos, de servicios, tal vez, aspiracionalmente, paga una obra social con copago, manda a sus hijos a un colegio público, a un colegio parroquial, lo que quieras, hace la comparación que quieras. Ahora, probablemente le cueste todavía más llenar la heladera como quiere y darle a sus hijos las oportunidades que quiere que a muchos de sus vecinos. Entonces, eso hay que atenderlo. Cuando vos no podés financiarlo, no hay que salir con soluciones mágicas, pero hay que atender el tema. Los mismos beneficiarios de los planes sociales que hoy están pagando sus propios planes con la inflación, corren la liebre de atrás, cada vez les alcanza para menos. volviendo, y tenemos que hacer un corte porque me van a matar, hay una gran diferencia en lo que se hizo y en lo que se dice ahora, porque digo, Carolina Stanley fue una ministra y no la estoy criticando por lo que voy a decir, que dio muchísimos planes sociales y esto no es una crítica, es una realidad. De hecho, tenía muy buena relación con muchísimos dirigentes de movimientos sociales, con lo cual, mientras por ahora se dice aquí, cortarlos de cuajo, fue mal de multiplicar, no me acuerdo exactamente el número, no quiero mentir, pero se duplicaron o triplicaron la cantidad de planes que hubo durante el gobierno kirchnerista en el gobierno de Macri. Luli, hoy en este gobierno, en este gobierno, el único ajuste que está existiendo es producto de la licuación de la inflación, ¿sabes qué significa eso? Que los jubilados y los beneficiarios de planes sociales pierden contra la inflación hace 30 meses, entonces se están ajustando ahí. Vos me preguntás, ¿eso tiene que ver con este gobierno? ¿Este gobierno dijo que iba a hacer eso? No, no lo puede controlar. La macroeconomía está totalmente desmadrada, Luli, entonces acá podemos discutir qué es lo que hay que hacer. De vuelta, vuelvo a la introducción. Lo que no se puede discutir es que esta situación es insostenible porque estamos haciendo lo contrario de lo que decimos estar haciendo. Cada vez tiene menos poder adquisitivo la gente que nosotros queremos sostener. Entonces hay algo la desigualdad está creciendo porque por ahí ustedes o yo podemos tener algún amparo de alguna paritaria, podemos discutir nuestros ingresos con un gremio y podemos ganarle la inflación y esa gente, el gremio que tiene es el Estado que está quebrado y entonces usa para financiarse el propio poder adquisitivo de los beneficiarios a los que quiere ayudar. Es una contradicción de la cual no se puede salir si no nos replanteamos el tema de fondo. Tenemos que hacer un corte. Enseguida volvemos y seguimos discutiendo esto. Lo que pasa, lo que tenemos que resolver, lo que ocurrió y las consecuencias que también tuvo. Pero lo seguimos discutiendo con Nicolás Mazot después del corte aquí en Desiguales. Ficción Argentina en la televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en el especialista. Navidad Mercado Subastas Online. Fácil, fácil. Fácil. Se ve fácil, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Tenés cuidado! Seguridad. Cómo está tratando de inflar y tiene que presionar acá un montón de aire. El aire ocupa espacio y si no sale aire, no se infla el globo. Entonces, ¿cuál es el truco? El pequeño agujerito en la base de la botella. Noche de mente, lunes a viernes, 22 horas, Televisión Pública. Hoy viene Juliacenco. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Singenta En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles Apague el celular por favor. Disculpe, señorita. No se puede usar el celular. Con el celular afuera puede ser. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Transfieran a la que pagó y dijo Después dividimos. Carguen la sube y metan combinación tren, bondi, tren. Pónganse áreas graciosos porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Testeada al límite. Y aprobada. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Nuevo Rexona. 72 horas de protección para que nada te detenga. Rexona no te abandona. ¿Sentís que tu acondicionador no alcanza? Invitamos a la fotógrafa Sandra para probar el super acondicionador DAB. Se testearon dos mechas de pelo con diferentes niveles de daño. Solo una de las mechas fue tratada con super acondicionador DAB y la otra con un acondicionador común. Las áreas más brillantes muestran el nivel de daño en el pelo. La mecha tratada con DAB presenta menos daño porque tiene 8 veces más poder de reparación que un acondicionador común. Superato Acondicionador Común. Si llegas a la ducha podés con todo. Nuevo jabón Rexona antibacterial piel suave y protegida. Yo quiero cualquier vicio Elijo siempre el más rico Chocolate con almendras O con maní O chocolate blanco O cualquier vicio que te quieras comer O llevar de regalo El mejor chocolate Es vicio de Bonafide Vicio conmigo Para compartir también Vicio conmigo Para disfrutar Estés donde estés Te presentamos los nuevos vicios Una tableta con el más rico Chocolate Bonafide Probalos Vamos a demostrar que rinde más es lo más ¿Probaste rinde más? Me encantó Lo usé para un pastel de papas Espectacular No, no me animo la verdad Yo estaba igual, eh Pero lo puse en unas empanadas y quedaron de 10 Yo hice unas albondigas que me quedaron ricasas Son mi debilidad La última vez me comí como 18 Le dije a mi cuñada que lo pruebe y le encantó Resuelve la comida en dos minutos Te olvidás de picar ajo cebolla Todo Con rinde más podés cocinar más de todo lo que te gusta Es facilísimo Probalo Con rinde más cocinar cuesta menos Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren Por eso a la hora de renovar el parque automotor piense Piense solo en el especialista Navidad Mercado Subastas Online Seguimos en Desiguales Convencida que es viernes le decía recién a mi compañero a Caruso también a Mazot Estoy en problemas porque claramente No, es miércoles Ni siquiera nuestro No, ni siquiera Néstor Espósito ¿Hay información sobre qué? Sobre un episodio colateral de la Cumbre de las Américas Había un foro en el que presidido por el titular de la OEA Luis Almagro Había un grupo de estudiantes de periodismo que estaban debatiendo sobre la importancia de la libertad de expresión en la región y en ese contexto apareció esto que estás viendo en pantalla Está subtitulado el manifestante que está ahí es un integrante de una fuerza política que se llama Partido para el Socialismo y la Liberación no se identificó pero en el marco de ese foro empezó a increpar a Almagro comprometiéndolo directamente con el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia a fines de 2019 Concretamente le dijo en el contexto de un foro sobre la libertad de prensa que él había mentido para propiciar el golpe de Estado y que eso había derivado en la muerte de 36 personas habló de una masacre de 36 personas entre esas 36 personas había un periodista argentino que había anunciado lo que estaba ocurriendo recordamos que Almagro fue el que habló del fraude en las elecciones que luego se reveló que no era tal y que precipitó el golpe de Estado que derribó a Evo Morales en ese contexto me dijo vos colaboraste con la muerte de un periodista que venís a decirnos acá a darnos cátedra sobre libertad de expresión muy bien este es el clima que se vive allí en la cumbre de las Américas y alrededor de la figura de Almagro por su responsabilidad en la OEA y vamos a hablar de D'Alessio Néstor también y vamos a hablar de D'Alessio muy cortito cuando D'Alessio lo allanaron y lo detuvieron le secuestraron un teléfono celular en ese teléfono celular D'Alessio dio la clave lo abrieron y se encontraron con una caja de Pandora fue la primera investigación por espionaje ilegal en la Argentina a gran escala cuando ocurrió eso D'Alessio lo dio voluntariamente ahora dice que lo forzaron e intentó anular ese peritaje que extrajo la información si se cae eso se cae toda la causa D'Alessio hoy la Cámara de Casación le dijo que no entonces la causa sigue adelante hablamos de espionaje dejame preguntarle me parece que es apropiado a Nicolás Mazot porque fue una de las víctimas de otro episodio de espionaje hay una carpeta especial en la causa que lleva el juez Marcelo Martínez de Giorgi dedicada a él a fotografías a seguimientos a cosas que tienen que ver con su vida privada y hasta donde se sabe eso fue realizado por la AFI del gobierno al cual él pertenecía ¿cómo está frente a esa situación? Mira lo primero que me sale que por ahí no es exclusivo de esta situación pero que tiene que ver con con muchísimas situaciones en la Argentina es que ayudame eso fue hace cuatro años más o menos y la verdad es que la causa el seguimiento y la causa prácticamente no se movió entonces a mí me incomoda mucho porque ni bien ni bien apareció eso era lógico que cada uno diera su parecer porque acababa de constituirse la denuncia ahora cuatro años después a mí me incomoda mucho seguir dando una opinión porque la verdad yo lo que espero como ciudadano y en cualquier caso estoy hablando de una causa de mi propio gobierno es que con estas cosas no se especule políticamente como ocurre en la justicia a diario ¿no? obviamente que a mí y lo digo porque incluso lo apoyaba antes de enterarme de todo esto yo soy de los que creen que que la AFI hay que cerrarla que la inteligencia por supuesto tiene que seguir existiendo pero que ese ámbito es absolutamente incorregible que durante muchos años cuando eso se logre los coletazos van a seguir existiendo porque ahí va a haber un montón de recurso humano probablemente capacitado en eso y eventualmente ocioso que como pasó en otros países cuando se tomaron estas medidas seguramente ahí hay como dos escenarios diferentes el primero es que si la causa no avanza probablemente tenga que ver con cierta manipulación de haber llevado el expediente la investigación a un lugar a Comodoro Pi que es un lugar amable para tapar ese tipo de cuestiones sobre todo porque aparecen involucrados muchos de los jueces que aparecen allí de hecho el vicepresidente de la corte Rosencrantz y Martín y Lursun también formaron parte de los espiados lo que no entiendo es cuál es la vinculación la especulación política sobre un espionaje ilegal que hicieron sobre su persona los integrantes de su propio espacio político ¿cuál es la especulación política? no, no son dos cosas separadas si vos querés que yo te responda eso yo creo que no va a ser la primera vez que la CIDE como muchos otros espacios en el Estado no respondan o tengan una independencia del mando político ¿o sea crees en el cuentapropismo como se dijo en su reto? creo en el cuentapropismo en alguna medida no creo que sea absolutamente creo en el cuentapropismo y creo a veces en el exceso cuando cuando existen tal vez órdenes políticas de algún estrato que después quienes la implementan no encuentran límite creo en un montón de esas cosas en el Estado ahora vos me preguntás directamente me lo han preguntado 20 veces si yo creo que el que nos mandó espiar es Mauricio Macri no y se habrán dado cuenta por esta misma entrevista y por lo que me conocen que yo no es que soy un incondicional o una persona que vaya de manera necia defender cualquier cosa en nuestro gobierno sin embargo en esto creo que Mauricio Macri quiero creer que no tuvo nada que ver distinto lo que haya ocurrido en la AFI más abajo y ahí es donde yo te digo esto no tendría que estar librado a mi opinión digamos si hubo ¿cuántos celulares también fueron son parte de esta causa? ¿y qué? y no obtuvieron nada yo vi la carpeta a mí el juez me dio la carpeta bueno parecían Rambito y Rambón los que me seguían no puede ser que eso sea toda la prueba pero ese cuentapropismo esa segunda línea esa gente que no respondía directamente a Mauricio Macri estaba bajo la jurisdicción de una estructura vertical que gobernaba uno de los grandes amigos de Mauricio Macri y te digo más eran agentes de la policía metropolitana yo no te estoy esquivando la cosa lo que te quiero decir no soy yo el que tiene que decir lo que me parece que pasó yo soy el que tiene que estar reclamando que la justicia si no encuentra nada desestime y si encuentra algo juzgue y que caiga quien caiga pero digo dejame al menos convertir algo que parece algo personal y algo chico en una preocupación recurrente y de todas las ideologías de la Argentina es decir muchas veces hacemos énfasis sobre la política partidaria sobre el poder legislativo el poder ejecutivo y nos olvidamos que una gran parte de los problemas de la generación de empleo de las inversiones y de la vida diaria de los ciudadanos es que tenemos viciado con honrosísimas excepciones en muchos fiscales y jueces que hacen espectacularmente bien su trabajo pero tenemos viciado un poder que es trascendental la última pregunta es para Nico Fiorentino Nicolás me consta que vos no pero sabés que en tu espacio político hay muchas personas que consideraron y hablan del quillerismo como un espacio antidemocrático como reñido o por lo menos reñido con la democracia y son particularmente los mismos espacios políticos que hoy coquetean con Javier Milley con Avanza Libertad con ese espacio que tiene de mínima un discurso violentísimo me interesa cuál es tu posición respecto a Javier Milley como espacio político o a todo ese espacio político y a la posibilidad que confluya con Juntos por el Cambio mira te voy a contestar con lo más importante de Javier Milley y de cualquier político que es su representación a mí no me interesa tanto no lo conozco personalmente y no me interesa tanto si Javier Milley está acá o dónde está a mí lo que me interesa es que mi hermano mis vecinos o los amigos que yo conozco que consideran que Javier Milley es una opción encuentren representación política en el espacio al que yo pertenezco o sea no sé si te contesto yo quiero representar a esa gente con Javier Milley sin Javier Milley y veo buena intención y no veo ese tipo de acusaciones en un montón de la gente que lo ve a él como opción o sea es una interpelación directa a nosotros al peronismo al kirchnerismo es la forma que toma en esta época la interpelación recurrente a una clase política que durante muchísimo tiempo no ha podido entregarle bienestar y éxito absoluto pero yo quiero dejar de hablar de Javier Milley yo quiero hablar de la gente que son ciudadanos argentinos con preocupaciones con frustraciones y con ganas de progresar y quiero entender cómo hacemos los distintos espacios políticos o Javier Milley mismo pero digamos vos me preguntás a mí yo quiero representar a esa gente si representar a esa gente significa que entendamos que hay muchas de las cosas que dice Javier Milley que no están en gran disonancia con lo que nosotros proponemos por supuesto yo lo reconozco es decir yo de ninguna manera creo que el kirchnerismo sea un espacio no democrático sí creo que muchas veces en el ejercicio del poder ha amenazado cierta institucionalidad republicana la democracia y la república parecen sinónimos pero no lo son digamos y creo que en el ejercicio del poder muchas veces uno no encuentra límite y entonces sí podemos encontrar ejemplos que sean muy reprochables de lo institucional pero de ninguna manera no tengo tiempo no tengo tiempo pero bueno poner a dos jueces por decreto tampoco es muy republicano que digamos justo que hablábamos de la justicia hoy esos dos jueces después pasaron por el proceso correspondiente y son dos de los cuatro solamente que conforman la corte suprema todo ejercicio del poder cuando no está debidamente limitado corre el peligro de excederse en los límites nadie está exento de eso Nicolás gracias por haber venido no, ustedes gracias bueno nos vamos mañana a 9 de la noche la seguimos aquí por la televisión pública desiguales mañana jueves recuerden pasen bien chau